Cause I'm free Clemerson se quería ir de la prueba Pero Angelito lo logra Se queda con 20 puntos Muy bien Angelito Clemerson y Pamela Con solo 10 Bueno yo no voy a ser hipócrita Yo voy a ser sincera Yo creo que a Clemerson Estaba acá para figuretear Nomás a él no le importa ganar El otro día le dije Vamos a hallar Y él prefería chismos A ver que venía a ensayar El tema conmigo Y O sea vamos a dejarnos de careta Realmente A él no le importa ganar Al peor le pedí Voto al público Porque sabe que Al peor Pamela lo que está diciendo Pura mentira No sé que Parece que ella no está bien En la cabeza No Le falta Le falta Le falta tornillo Le falta tornillo Le falta tornillo Pamela nerviosa Última prueba No pudieron superar nuevamente Clemerson Cómo podemos decir Aguó el tema El training Siempre caja todo O sea yo no me iba a ser Tampoco la ídola De la que Wow soy la super estrella Ahora pero No sé No tengo palabras Estás muy nerviosa Te picha mucho Sobra Sí hoy fue un día Así muy pesado Para mí En realidad O sea que hoy fue un día Bastante pesado Para aguantar La verdad que sí Muy pesado Bueno y lo de Clemerson Ahí está Vimos las reacciones Vivo Todo Y bueno Pero yo digo Nomás lo siguiente Cómo pico Él me va a tratar de loca Y tenía su minuto de fama Y no dijo nada Es un minuto de fama Espera que yo Tipo diga Cómo son las cosas Y ahí él me va a bajar la caña Porque yo digo algo No voy a decir Clemerson Si vos tenés un problema conmigo Acercate y decime Porque tenemos práctica Para eso está el horario de práctica Y el tema del ladrillo Yo le dije a él miles de veces Él no Él se va a hacer chistoso Se hace ya chistoso allá Se hace el chistoso solo Porque nadie se ríe con él ¿Verdad? Y después Y acá está el resultado ¿Verdad? No podemos hacer Ni siquiera un simple juego bien Como la gente